¡Hola! ¿Cómo estás Marcela? ¡Qué gusto de verte! Yo soy sumamente cariñosa, soy sumamente empática, pero obviamente a la hora de trabajar soy tremendamente estricta. A mí en lo particular me interesa que ellos aprendan lo que hay detrás de un cantante. No es solamente las luces, el micrófono, la música, la televisión o los conciertos. Hay mucho sacrificio, hay mucha soledad, hay muchas fechas en que no se puede estar. No es fácil, no es fácil ser cantante, no es fácil ser artista. Quiero también que se comprometan y sean respetuosos con una persona que va a ser fundamental para ustedes también. Me estoy refiriendo a la persona de canto, May Schuster. ¿Cómo estás mi niña? ¡Muchas gracias! Tengo en mi poder las canciones con las que vamos a trabajar ya para la primera gala. Luis Tapia, El Triste. Marcela Contreras, Evidencias. Natalia Santander, Billie Jean. Liliana y Nostrosa, Algo Más. Bueno, como su compañero Johans Cruz no está en este momento porque está de vacaciones, se la voy a dar cuando lo tenga enfrente y le tiro las orejas. Johan debería haber estado aquí. Ya creo que sí, ya se la perdió. Tengo unos cortos en mi poder, donde vamos a hacer también un ejercicio que es interesante como para la adicción. Yo me llamo, Natalia. Yo me llamo, Natalia. Uno, dos, tres, vamos. Hasta el final y voto. Perfecto. Son muy buenos alumnos. Trata de ser súper respetuosa con la melodía, porque habían cosas que cambiaste. Porque sé que esto ya no... No, no, Liliana, ya. Lo haces bien y te concentras o me voy a dejar. Algo que no mata ni envenenar. Es algo muy... No me cambies la melodía. Recuerda de eso. Vamos de nuevo. Me intimida la Miriam de repente un poco. Siento que estoy en deuda porque ella me pide y yo quiero darle lo que ella me pide. Pero me cuesta, me cuesta. Me voy. ¿Qué más? ¿Tú puedes? Yo creo que ella es la mejor de Chile porque la embarró. Tienes que hacerme sentir que se me paren los pelos. Necesito que tú me transmitas. No solo que estás súper triste, que no tienes ánimo de cantar. ¿Qué piensas? En mis hijos. Esta semana ha sido terrible porque se fueron este fin de semana. ¿Se fueron? Sí. ¿Ya nos viven contigo? Quiero que cantes la canción ahora. Vamos, Luis. He podido ayudarme a vivir. ¡No está en la cámara! ¡Dale, Luis! ¡Dale! He podido ayudarme a vivir. Con mi ex yo ya no podía estar porque era una situación insoportable. Me es terrible llegar que no estén ahí. Y es que nadie se puede imaginar lo que siento yo porque no está. Luis, eres un papá increíble. Pero está bien. Está bien. Ya, mi niño. Hola, vengo llegando de mis vacaciones en Europa. Y parece que están ensayando, así que mejor vamos a darle. Hola, ¿cómo estás, Johan? Bienvenida. ¿Viste? Después de tanto tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, que llegué a España, estuve en Madrid y Málaga. Ya. Fui a Francia, París y luego terminé en Roma y Milano. Maravilloso. Por este lado, más o menos, no vamos a estar con sus padres. Porque se perdió una semana importantísima de ejercicios de respiración, de ejercicios de fonética, vocales. Se le acaba de entregar a todos los chicos la canción para las primeras galas. Y te voy a hacer entrega también de este CD. Es La Gota Fría, de Carlos Díaz. Cuando me dijeron que la canción era La Gota Fría, creo que fue un balde de agua fría. ¿La conoces? Yo sí. No es un tema que sea de mi gran agrado. Tampoco era una de mis prioridades, mucho menos para la primera gala. Respira. Contiene. Vota. Esto era para hacerte pagar un pulitito el no haber estado en mis primeras clases. Ya, está en escena. No, partió de nuevo. Johan, no te voy a perdonar una. No se pongan a conversar con la gente. Cuando ella parte de la canción, tú estás en escena. Tiene mucha voz para lo que es la canción. ¿O muere él o muere tú? ¿O te mueres tú o me muero yo? Vamos, ahora dile. ¿Me lleva él o me lo llevo yo? Es un momento muy especial para ustedes, un momento muy especial para mí también. Sé que no me van a drogar y que van a dar el 100% en la gala en vivo. Los quiero mucho, de verdad, a cada uno de ustedes y que les vaya súper bien. Muchas gracias. Abrazo, abrazo. Que traiga su tío. Yo me siento muy nerviosa. Definitivamente hay un lazo de cariño. A mí en lo particular me encantaría que quedaran los cinco. De verdad que siento que de este grupo debería salir el mejor de Chile. ¡Suscríbete al canal!